Limpieza de record de dos strikes en California. Comenten abajo para ver su opinión con respecto a este tema. A ver, Ruben Duran pregunta, A mi hijo está teniendo problemas al encontrar trabajo. Él tiene dos strikes y quiere saber lo que se necesita para hacer la limpieza de su record. Estuvo en la cárcel del condado y del estado. ¡Ah, del estado! So, él fue a la prisión estatal. Ok, esto es un gran problema. Cuando una persona ha ido a la prisión estatal, esa persona no califica para hacer una limpieza de una convicción penal. Solo hay dos formas de poder limpiar, dentro de colmillas, una condena de ir a la prisión estatal. Número uno, si se puede declarar que la convicción original no era válida porque el abogado que lo representó originalmente no tenía la experiencia necesaria para resolver el caso. O, si el juez le dio instrucciones erróneas al jurado cuando él fue declarado culpable por medio de un juicio por jurado. O, si nueva evidencia existe hoy indicando que es inocente, que no existía en el momento que fue encontrado culpable. En esas situaciones raras es cuando una persona puede anular la decisión original. La otra cosa que puede hacer es pedir un perdón del gobernador del estado. Pero para poder hacer eso es como una lotería donde primero se tiene que obtener un certificado de rehabilitación firmado por un juez. Y después ese certificado de rehabilitación tiene que ser mandado al gobierno, al gobernador del estado y a su lujo. Si le da la gana, el gobernador lo puede firmar. Pero como dije previamente, es como una lotería. Bien poca gente tiene éxito en hacer eso. Bien difícil limpiar esto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Les voy a decir hola a Kimberly Aguilar Solís y a Alma Guerrero que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Apreten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.